Saludos y gracias por conectar con nosotros a través de esta plataforma de la revista de Medicina y Salud Pública. Esta noche estamos en directo a través de la página de Facebook y me acompaña del otro lado el doctor Irán Ruiz, dermatólogo. Por ahí lo tenemos. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, ¿cómo está, Mayra? Todo bien y vamos a hablar sobre afecciones obviamente cutáneas, pero la relación con algunas enfermedades virales. Y sabemos que el tema de los virus está muy de moda y hablamos mucho de ellos, sobre todo, ¿verdad? Desde la pandemia del COVID-19 que ya va a cumplir su segundo año con nosotros. Así que vamos a hablar, doctor, entonces de qué tipos de virus o enfermedades virales pueden provocar y afectarnos lesiones, irritaciones en la piel. Sí, el de los virus, el más común que vemos en la clínica es lo que todo el mundo conoce como la verruga. Pero la verruga, por definición, es la lesión cutánea causada por el papiloma humano. Y es bien importante porque como eso ha cogido tanto auge en los últimos días por las vacunas que se han hecho para el papiloma humano, pues hay muchas dudas y mucha información quizás falsa que los pacientes se llevan, porque la mayoría de las verrugas que vemos en la clínica no tienen el virus que produce cáncer. Y también las vacunas que hay para el virus que produce cáncer no nos protege contra la verruga que vemos a diario en la clínica, especialmente los pacientes jóvenes. Y entonces pues muchas personas piensan que porque vacuné a mi nena o a mi nene con la vacuna del HPV o el papiloma virus, pues no le van a dar verruga. Un tema muy importante. Si a la persona le da esa verruga, entró en contacto con ese virus del papiloma humano, pero no es el tipo que provoca cáncer. Exacto. Hay 200 serotipos diferentes del virus del papiloma y los que producen la verruga común y corriente no son los que tienen que ver con cáncer de la piel. Ahora, sí verrugas genitales en ambos sexos y pacientes mayores, pues sí puede tener el serotipo que puede llevar a tener cáncer de pene en los pacientes que no están circuncidados o cáncer en la matriz de la mujer. Por eso es tan importante que siempre se chequeen si son verrugas genitales. Pero la verruga bien común que vemos en la rodilla, en los codos, que es bien difícil de tratar porque no tenemos un tratamiento para matar el virus, sino que solamente matamos la piel en donde está el virus y tratamos de que no salga de nuevo. Ese tipo de verrugas no tiene nada que ver ni con cáncer y desgraciadamente ni con la vacuna, porque no ha hecho una vacuna para eso. Entonces la vacuna no va a prevenir las verrugas. Y si se contrae o se adquiere la verruga, el tratamiento es a largo plazo. Usted menciona que se trata, ¿verdad? La lesión como tal de la piel, pero el virus permanece ahí en el cuerpo por algún tiempo. Sí, pero es importante que el virus permanece en la piel, no está en la sangre. Por ejemplo, si yo tengo una verruga nada más y la congelamos o la destruimos a tiempo y se destruye todo el área donde estaba el virus, pues esa paciente prácticamente se cura. Pero por lo general son muchas lesiones y hay muchos tratamientos. Y ustedes saben, en la medicina, cualquier condición que tienen muchos tratamientos es porque ninguno es bueno. Así que su dermatólogo se las va a quemar, se las va a congelar, les va a inyectar el antígeno de cándida, el laser, se las cortan, porque en realidad es una condición bien difícil de tratar. ¿Ese es el único virus o hay otros que también pueden provocar? Hay otro virus, especialmente en niños, que es bien común, un pox virus, que es lo que se llama el molusco contagioso. Y también lo importante de entender ese virus es que va a salir verruguita, porque todo el mundo le dice verruga a cualquier pelotita que le sale en la piel. Esto se ve mayormente en pacientes bien jóvenes, los nenes como de 2 a 8 años, casi siempre dan un lado nada más del cuerpo. Y muchas veces la mamá viene histénica porque le están saliendo decenas de verrugas y el tratamiento es nada. El tratamiento de ese tipo de virus sigue el cuerpo, crea resistencia y lo elimina a la larga. Puede que dure un año, 6 meses, año y medio, pero a la larga se va a eliminar. Y es bien importante no ser agresivo quemando todas estas verrugas, porque si uno deja cicatrices en una persona tan joven, a la larga las cicatrices son para toda la vida. Cuando estamos brigando con una condición que es completamente que se resuelve, por supuesto. Y los pediatras están bien familiarizados con esto. Ellos ya lo conocen y ya casi ni nos llegan los casos porque el pediatra les dice al paciente, mira, esto se te va solo, no tienes que ponerte nada. A veces pues los padres cuando están los primerizos, especialmente, si están muy preocupados, pues nos llegan a nosotros y les digo exactamente lo mismo. Es otro tipo de virus. El otro virus bien común que vemos, pues entonces es el famoso virus del herpes. Y pues ya esto es otra clínica completamente diferente, pero esos son los dos más comunes. ¿Y cómo se manifiesta ese herpes en distintas partes del cuerpo? Pues el herpes lo dividimos entre el herpes simplex y está el genital y el oral. Decimos que el oral es tipo 1 y el genital es tipo 2. El tipo 1 es interesante porque mucha gente, cuando le sale cualquier lesión en los labios, le mandan a hacer la prueba del herpes. Y la prueba del herpes pues viene positiva. Y el paciente viene histérico porque tiene herpes. Y en realidad ese herpes tipo 1 nos lo pegan las tías de nosotros y los familiares cuando somos bebés que nos andan a beso. Y ahí nos contagiamos y casi todo el mundo, 80% puede que tener, puede tener anticuerpos contra ese virus, pero no necesariamente tener la manifestación clínica que la conocemos, pero no son los famosos fever blisters. Se cogen mucho sol, te dan fiebre, te bajan las defensas o a veces sin ninguna razón empiezan la comezón, el dolor y salen esas vesículitas usualmente en el área del labio, te duran dos o tres semanas y se van. Pero la prueba en realidad no tiene mucha utilidad porque la clínica es lo que nos va a dar el diagnóstico. Y por eso si uno tiene lesiones herpéticas y quiere confirmar, pues se hace la prueba. Pero que tenga la prueba positiva no significa nada. Ahora sí, una vez usted tiene herpes simplex o herpes genital, lo tiene para toda la vida. El tratamiento que damos es efectivo en evitar que salgan o cuando salen que dure poco tiempo, pero lo tiene para toda la vida y se puede contagiar teniendo o no teniendo lesiones. Obviamente si tiene lesiones, especialmente la parte del contagio viene más con el tipo 2, el virus genital. Aunque no tenga lesiones, lo puede contagiar. Y si tiene lesiones, pues es bien probable que lo contagie. Así que siempre tenemos que orientar a los pacientes respecto de eso para evitar el contagio. Pues doctor, eso es bien preocupante porque si se puede contagiar cuando no hay lesiones y a nosotros en casa nos encanta expresar nuestras emociones a través del beso. Sí, pero en realidad el beso no es problema porque como te dije, ya la mayor parte de la gente tiene el virus. Pero las defensas no dejan que se exprese. Y entonces la probabilidad de que alguien que me dé un beso, que no tenga lesiones, que me lo pegue a menos que no es un beso de saludo en la mejilla, un beso ya de pareja a otra cosa. Son bien pocas. Y en realidad la preocupación más bien es con el herpe genital. Que sí, el contacto es más directo y tiene mucha más probabilidad de transmisión. Y ahí ese contacto, digamos, es, o sea, la transmisión es sin el uso de profilácticos o cuál es el verdad? Cuál es la forma quizás de prevenir ese contacto? Con el profiláctico, definitivamente. Profiláctico de latex, obviamente no va a decir que es 100% seguro porque no lo dicen ni siquiera para el embarazo, pero definitivamente el profiláctico de latex es lo que se recomienda para la prevención. Y en el caso del herpes simplex, ¿se trata con antivirales? Sí, ambos se pueden tratar. El labial se puede tratar y hay gente que ya saben que si van a la playa les sale o que él sale dos o tres veces al año. Hay un medicamento, Valaciclovir o Valtrex, por boca. Las cremas no son tan efectivas. Lo que siempre les recomendamos al paciente es que tengan esa receta o ya la pastilla en su casa. Los pacientes ya saben, van a empezar a sentir un cosquilleo, una sensación. Se toman dos pastillas de Valaciclovir o Valtrex de un grado. A las 12 horas se toman dos más y el episodio les dura bien poco o se detiene por completo la progresión. Si no, pues les dura dos o tres semanas y eso es lo que el paciente quiere evitar. Y es bastante común, doctor, en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico y en el mundo, en el mundo completo es bien común. Y el otro que es familia es la varicela, que ya no es tan común por la vacuna, pero lo importante de la varicela es la culebrilla. Porque es el mismo virus exactamente que se va a alojar en el cordón espinal y cuando tiene la oportunidad de activarse, se activa a través de un nervio. Y por eso viene el término culebrilla, porque es como una culebra que le sale a uno desde la espalda y le va a llegar hasta donde termina el nervio, que es en la parte media del pecho o del cuerpo, si ve en la cara. Por eso cualquier rash que dé en los dos lados, por lo general no es culebrilla. Y lo importante de la culebrilla son dos cosas. Primero, que hay una vacuna bien efectiva. Y ahora con todo este issue de las vacunas, yo espero que no haya anti-vaxxers contra la culebrilla, pero donde va a haber. Con la vacuna se evita casi siempre que se active, porque no importa, la culebrilla se activa y las lesiones van a durar dos o tres semanas y se van. El problema es que puede quedar el nervio irritado, lo que se llama la neuralgia posherpética. Y es un dolor insoportable. Hay gente que hasta se ha suicidado porque el dolor es, cuando no responde a nada, es un dolor de verdad incapacitante. Tienen que ir, que se hagan bloqueos, tienen que tomar medicamentos neuromoduladores. O sea, es una condición realmente seria que se puede evitar si evitamos la culebrilla. Se evita de dos formas. Con la vacuna, o si usted lo tiene, tiene que tomar estos medicamentos, el mismo medicamento que usábamos para el herpes, una dosis diferente, pero tomarlo en las primeras 72 horas que salen las pelotitas. Por eso yo lo digo a mi compañero, los médicos primarios, que si ellos piensan que es culebrilla, que le den el tratamiento, si se equivocaron, no pasa nada, el medicamento es sumamente seguro. Pero si esperan a que me llaman a mí, le dan la cita a los dos meses, que desgraciadamente estamos todos los dermatólogos así, cuando llegue el paciente, ya yo no tengo nada que tratar. El paciente tiene el dolor en el nervio y ya lo que me falta es enviarlo a una clínica de manejo de dolor para que traten de controlar el dolor. Y doctor, entonces, ¿es más susceptible el que le haya dado varicela o solamente le da al que le dio varicela? Solamente le da al que le dio varicela. Pero curiosamente los pacientes que se vacunan contra la varicela, les puede dar. Y hay gente que dice, no, a mí no me dio la varicela y me dio la culebrilla, pues es como todo. Hay gente que le da COVID y nunca se enteró que le dio COVID porque no le dieron síntomas. Bueno, pues aunque con varicela rara vez ocurre, pero puede ocurrir. El paciente le pudo haberlo a su clínico y le va a darle entonces la culebrilla. Claro, y en caso de la varicela, deja cicatrices en el cuerpo y en el caso de la culebrilla también. Si las lesiones, la culebrilla no tiende a dejar mucha cicatría, a menos que nos infecten. O pues el paciente se la rasque, por eso siempre nos decían que no nos rascáramos la varicela. Pero realmente si vemos la lesión, es clínicamente bien similar entre una varicela y la culebrilla. O sea que mientras no se infecten o uno no se la traumatice, no deben de dar cicatriz. Y doctor, había una noción entre nuestros abuelos en términos de la culebrilla, de que si te daba la vuelta y la cabeza tocaba el rabo, pues ahí eso era fatal, te podías morir. ¿Qué hay de cierto con ese folclore? Es bien interesante porque esa misma pregunta nosotros nos la hacíamos nosotros en la residencia y hay una historia real detrás de todo esto. El híbrano malnutrido de aquellos años de Puerto Rico, obviamente cuando le daba el zóter o la culebrilla, su sistema inmunológico estaba deficiente, no tenían básicamente nada. Y cuando el virus, el virus de la culebrilla se puede regar a otras partes del cuerpo en pacientes inmunocomprometidos. Hoy lo vemos en pacientes de trasplante o pacientes con SIDA avanzado, pero en aquel momento era la desnutrición. Y entonces se le regaba la culebrilla por todo el cuerpo y por eso que la gente decía, pues se pegó la cola de la cabeza porque se le fue para los dos lados y se murió. Y eso tiene cierta realidad. Lo que no tiene realidad es cuando le decían que te pegaras al tronco del palo para que la culebrilla se bajara del cuerpo, pues no. Ahí tenía la culebrilla, más el rash de la pelada del palo. Ahí la importancia de la ciencia. Y doctor, en el caso, se ve casos también que esa culebrilla a veces llega, incluso llega hasta el área del ojo. ¿Es posible que afecte la visión? Es posible. Muy buenísima pregunta y me alegro que lo haya traído porque cualquier paciente que tenga culebrilla en la cara, a menos que sea ya en esta parte del trigémino, es un nervio que uno te cubre esta parte, el otro como por el ojo y el otro abajo, para hacerlo sencillo. Si cubre estas dos partes, es bien importante que el paciente, especialmente si tiene el ojo rojo, tenga que ver al oftalmólogo porque puede haber envolvimiento del ojo sin que se note a simple vista. Y si no se trata, puede causar hasta ceguera. O sea, que todo paciente con culebrilla en esta parte de la frente, en los ojos, o hasta cuando sale la puntita de la nariz, tiene que ver un oftalmólogo, el oftalmólogo la ve y si entiende que está envuelto el ojo, le da tratamiento porque puede causar ceguera. Y esos son los dolores bien insoportables. Cuando la neuralia es en la cara, es bien difícil para el paciente. Oye, otra razón más para procurar esa vacuna, si aún no le dio varicela. Entonces, doctor, ¿cuándo es el momento más adecuado para poder ponérsela? De los 50 años en adelante, ya está aprobada y pues todos deberían ponérsela. Es una vacuna bastante inmunogénica, o sea que a la mitad de los pacientes les va a dar síntomas, como a veces con cualquier vacuna, que le puede darse sentir un poquito de cansancio, flu symptoms, como si fuera un catarro leve. Pero a la larga vale la pena. ¿Cuáles de estas condiciones, doctor, quizás son las más retantes, no solamente para tratar, sino por quizás la prevalencia y la gran cantidad de personas que afectan? ¿De las pirales que estamos hablando? Sí. Yo diría que cuando ya llegamos a esa neuralgia del serpética, porque no son tratamientos que hay gente que le funciona muy bien, hay gente que pues vive miserable por el tiempo que les dure, puede durar años. Eso es lo más malo. Ah, y obviamente pues, si habla con los colegas ginecólogos, casi todos los cánceres del cuello del útero son productos del papiloma. Y por eso el énfasis en vacunar a nuestros niños antes de que entren en la etapa de actividad sexual. Pero la vacuna también está disponible para edades posteriores, según las nuevas guías. Sí, exacto, sí. Pero no quiero obviamente evitar mientras ande mejor, porque ya tiene la defensa. Pero sí, está la patrocinada por la después. Todas estas vacunas estaban, por supuesto, mucho antes de la vacuna contra el COVID o las vacunas contra el COVID. ¿Hay alguna contraindicación de combinarlas o de ponerse las corridos o es aconsejable mantener esa... Bueno, cumplir con esas otras vacunas, aun cuando también estemos vacunándonos? Contra el COVID. Sí, no se tienen que poner todas juntas a la vez el mismo día por el hecho de que te pueden dar síntomas diferentes, pero si una vez uno ya esté vacunado con una, pues puede proceder a la otra. De hecho, aunque le dé culebrilla, uno se puede vacunar luego. Debe esperar como seis meses para ponérsela, pero está indicado ponérsela también aunque le haya dado culebrilla. Hemos hablado, ¿verdad?, de lesiones en la piel provocadas por virus, pero también hay otras condiciones, ¿verdad?, provocadas por condiciones autoinmunes. ¿Puede hablarnos un poco de cuáles son? Seguro. Autoinmunes realmente la más que se ha avanzado en los últimos años es la psoriasis, que la psoriasis se creía que era un desorden en que la piel crecía demasiado rápido y que era algo hiperproliferativo y realmente es un desorden autoinmune. No se sabe cuál es la causa que hace que el sistema inmunológico esté sobreestimulado, pero sí se conocen las interleuquinas, que son las sustancias que el cuerpo produce que se pegan a la piel para dañarla. Y eso, pues a través de los años se han creado medicamentos que bloquean esa sustancia y controlar la psoriasis como jamás habíamos pensado que se podía controlar. Esto en los últimos 20, bueno, quizás 15 años ha sido una revolución en el tratamiento de la psoriasis. Dejente pasar a tener casi el 80% del cuerpo lleno de escamas, rojo, picor, ardor, que ni siquiera salen de la casa. A usted verlo cuando tienen este tipo de medicamentos sin nada. Es una cosa que cuando yo estaba estudiando hermatología, no fue hace mucho, pero hace ya como 22 años, nada más pensábamos que se iba a lograr. Y con un perfil de seguridad también hasta el momento muy favorable. Obviamente, el único problema de esos medicamentos como en muchos es el acceso, porque son medicamentos sumamente costosos y hay que batallar siempre con los planes médicos para que se lo cubran. Pero yo diría que el de las condiciones autoinmunes es en donde más hemos avanzado en la dermatología. Más que los mismos medicamentos contra el melanoma, que hay, como sabrán, ya las quimioterapias de hoy en día no son quimioterapias, son reguladores del sistema inmunológico que entonces matan la célula cancerosa. pues básicamente el melanoma ha avanzado muchísimo, pero para mí la psoriasis ha sido la más que ha, donde más ha habido progreso en estos últimos años. Y ya que trae el tema de melanoma y de cáncer, ¿no? El tratamiento inmunológico, esos fármacos nuevos de ese tipo son los que se están utilizando, esa es la nueva generación de fármacos para la psoriasis. Bueno, no, es un mecanismo parecido porque son medicamentos que, por ejemplo, en psoriasis van a bloquear las sustancias que inflaman la piel. En melanoma van a bloquear un receptor que el melanoma usa para engañar al sistema inmunológico. O sea, en melanoma cuando se lo va a comer, como que dice la célula que destruye el cáncer, crea una un receptor que no deja que la célula se pegue. Entonces, el medicamento, como que dice, bloquea ese receptor y la célula que nos protege se lo puede comer. O sea, son mecanismos diferentes, pero del sistema inmunológico. No como antes que la quimioterapia era vamos a matar todas las células que se reproducen mucho porque el cáncer se reproduce mucho. Entonces, mataba la célula de cáncer, mataba la célula de la médula ósea que nos produce la moglobina y los anticuerpos, mataba la célula del pelo, por eso se le cae el pelo, mataba, o sea, mataba todo y no es lo ideal. Y realmente eso ha sido un gran avance en los últimos años, tanto para el cáncer como para la la psoriasis. Pues entonces el reto sigue siendo el acceso a estos medicamentos y estos tratamientos costosos, por lo que mucha gente a veces recurre a productos over the counter, productos disponibles en el mercado sin receta médica. ¿Cuál es su consejo respecto a eso, doctor? Sobre todo porque sabemos que ahora esas citas, como usted dice, a veces están a mucho más largo plazo que antes de la pandemia. Yo creo que aquí el médico primario tiene una función extremadamente importante porque tú no sabes la cantidad de pacientes que me llaman a mí y a mi secretaria por una emergencia y yo lo veo, vino una vez a una paciente por una emergencia para ponerse votos. Yo de verdad en ese momento estaba tan enfobrado que diría que no, que no se lo iba a poner. Pero anyway, el médico primario tiene que, como que dice, escribir en ese paciente. Todas las citas de nosotros están lejos porque es que es una realidad. Aquí la mayoría de los dermatólogos nos damos abasto y muchos se van para Estados Unidos y eso es otro tema para otra conferencia. Pero si a mí el médico primario me llama y me dice Irán, tengo este paciente, tiene esto y esto y esto, lo puedes ver, yo lo veo casi a las seis de la tarde. O sea que siempre, siempre, siempre el médico primario es el que debe organizar todo el tratamiento y la accesibilidad, aunque es difícil, se logra muchas veces. Esta compañía, gracias a Dios, lo bueno del capitalismo salvaje es que todas tienen programas de ayuda, ellos quieren que el paciente trate el medicamento y muchas veces si no se lo cubre, la compañía le da dos años de tratamiento o si el deducirle es muy alto. Hay formas, el paciente no se debe quedar en su casa, no debe conformarse con comprarse la cremita que el vecino le aconsejó porque hoy en día nadie debe estar por ahí con una psoriasis que no lo debe vivir. O la dermatitis atópica, el eczema también, es otra condición que hoy en día se controla con medicamentos similares. O sea que en realidad debe tratar si el dermatólogo le da la cita para muy lejos vaya a su médico primario que si es algo severo y el médico se comunica con su dermatólogo lo va a dar. Y en ese caso los médicos primarios sí hacen ese referido porque si se entretiene el paciente digamos con otros medicamentos que quizás no sean efectivos se agrava la condición. Bueno, como todos, hay algunos que lo hacen otros que los porque por ejemplo estos pacientes de psoriasis muchas veces van a estar bien malos van a hacer las emergencias. Le dan esteroides por venas o osteoides por boca. Prenisona, medrol van a mejorar muchísimo entre cuatro días cuando se va el efecto empeoran de nuevo. Pero el secreto está no en llenarle el referido porque es un criterio para que los advantage lo podamos ver sino que si el paciente está malo se comunica personalmente. Yo hablo todas las semanas yo veo pacientes de los médicos de mi área y los veo con mucho gusto porque en verdad sinceramente ver 60 pacientes con barro y berruguita te aburre. A mí me encanta ver el paciente que está realmente necesitado de ayuda para poderlo para poderlo ayudar. Lo mismo con la culebrilla. El paciente tiene que ver a alguien rápido. si espera más de tres días no importa el tratamiento que le den no va a ser efectivo. Claro y sobre todo también otra emergencia puede ser el melanoma sobre todo ese que ya ha alcanzado un tamaño bien preocupante y sabemos que también hay muchos casos de eso en Puerto Rico. En ese sentido doctor ¿ha visto un mayor número de diagnósticos de melanoma? Yo lo hago frecuentemente porque me especializo en cáncer de la piel pero en Puerto Rico gracias a Dios es menos frecuente que en Estados Unidos porque allá las estadísticas lo hacen con la población de allá que es mucho más blanca. Acá mientras más pigmentos tenemos más protegidos estamos pero en realidad nadie debe morir de melanoma. Tú puedes morir en cáncer de ovario cáncer de páncreas que cuando te da síntomas ya no hay nada que hacer pero el melanoma está en la piel y está muchas veces muchos años ahí y si lo sacas te curaste no hay que dar quimioterapia no hay que dar heredoterapia no hay que hacer nada o sea que en realidad siempre yo se lo digo a mi compañero ante la duda saluda yo prefiero hacer 30 biopsias de lesiones que parecían melanoma y 29 no eran melanoma pero esa lesión que descubrimos a tiempo le salvamos la vida y eso siempre es el chiste que los dermatólogos siempre nos dicen que nos salvamos la vida que todo es cosmético pero si salvamos la vida si lo cogemos a tiempo y tenemos tiempo porque en realidad el melanoma no es una condición de que vaya a salir y a los 3 meses te moriste ese melanoma y sobre todo que se ve doctor o sea a simple vista o se lo ve a otra persona no hay que hacer un hemorrag y está ahí y usted ve que eso está diferente a todos los demás y no me gusta cómo se ve vaya al médico vaya al dermatólogo y de nuevo en realidad un melanoma si usted le da una cita en dos meses el melanoma no va a ir para ningún lado en dos meses ok malo es que lo deje ahí por dos años este así que de nuevo estamos estamos disponibles y si el primario nos llama y nos dice irá no me gusta esta lesión no me importa lo vemos y me la traiga si no es nada malo o santo y bueno pero ante la más mínima duda una biopsia que nos toma 5 minutos puede salvar una vida pues muchísimas gracias doctor por su tiempo por esta orientación en directo a través de nuestra página de Facebook así que esperemos que mucha gente lo comparta y bueno pueda informarse e instruirse y esté bien pendiente ¿verdad? a los síntomas y a su piel que es el órgano más grande que tenemos nosotros muchas gracias Mayra siempre a la orden es un placer de verdad pues muchísimas gracias y al público también por haberse conectado con nosotros a través de la revista de medicina y salud pública será hasta una próxima ocasión conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com en www.medicinaysaludpublica.com